Bienvenido a un nuevo vídeo de GSWords, aquí Evo Enric Tofen, muy buenas. En el vídeo de hoy te traigo información acerca de las temporadas y el pase de batalla que tienen que llegar a partir de un determinado momento del tiempo tras el lanzamiento de Diablo el próximo día 6 de junio o el día 2 si eres un afortunado que dispone del acceso anticipado. Evidentemente las temporadas y el pase de batalla serán la principal fuente de nuevo contenido que vamos a disfrutar en Diablo 4 a lo largo de los próximos años. Una vez que hayamos terminado por primera vez la campaña, como tiene que suceder a partir del momento en que empecemos a jugar. La información que te traigo evidentemente proviene de la transmisión en vivo de los desarrolladores que tuvo lugar hace algunos días, con la cual aprendimos más o menos cuándo se lanzaría esa temporada 1 y cuánto de mucho o de poco pay to win va a ser Diablo 4. Te voy a anticipar, aunque sea un spoiler, que en mi opinión poco pay to win va a haber en estas mecánicas de contenido, pero vamos a examinar todo esto con un poquito de detalle. También es posible que se haya filtrado accidentalmente cuál podría ser el tema de la temporada 1, luego veremos por qué. En el conjunto de desarrolladores que apareció el otro día en ese directo estuvo Adam Fletcher, el líder de la comunidad de Diablo, estuvo también Rod Ferguson, el gerente general, el director general de la franquicia. Estuvo Joe Pipora, director asociado de juegos de Diablo 4 y también Cagan Clark, el director de gestión de productos de Diablo. Antes de que empezaran con una intensa discusión sobre las temporadas, aclararon que cualquier compra realizada en una plataforma se aplicará a otra. Yo creo que esto es muy interesante. Es decir, si compras algo en el pase de batalla en un PC, esto también va a transferir tu progreso a PlayStation. Diablo 4 es completamente multiplataforma, tiene progresión cruzada. Esto va a incluir tanto el paquete de lobo de la beta, los cosméticos que has podido obtener a través de la edición Ultimate. Es decir, puedes hacer cualquier cosa que se te ocurra porque es absolutamente multiplataforma. Lo único que no se va a poder transferir es el acceso anticipado. Así que, sea cual sea la plataforma en la que quieras jugar antes del lanzamiento oficial del juego, para obtener esos pocos días de acceso anticipado, tendrás que obtenerlo en esa plataforma preferida para ti. Muy bien, pues si hablamos de las temporadas, tenemos confirmación de que la temporada 1 va a comenzar a mediados o a finales de julio. Es decir, que tenemos más o menos un mes y medio o máximo dos meses después del lanzamiento de Diablo 4, para tomarnos el tiempo con calma, disfrutar de la campaña, aprender bien las mecánicas del juego, desarrollar nuestros personajes favoritos y luego ya introducirnos en la primera temporada. Esto nos va a dar a todos suficiente tiempo para completar la campaña y a los desarrolladores para solucionar cualquier problema de equilibrio, corregir errores y asegurar que la temporada 1 tenga un lanzamiento muy suave. Respecto a cuántas temporadas va a haber al año, pues efectivamente creo que todos nos lo estemos imaginando, va a haber cuatro temporadas al año de manera trimestral, van a durar tres meses y cada una de las temporadas se va a construir en torno a un tema específico. Ese tema va a caracterizar de alguna forma todo el contenido que sea consumible por los jugadores en torno a una perspectiva de diseño específica. Hicieron muchas bromas acerca de que si la temporada 1, pues por ejemplo, podría ser de zombies. Desde los cosméticos hasta los elementos de jugabilidad, nuevas mecánicas incluso y misiones van a girar en torno a ese tema. Habrá una nueva historia que vendrá con cada una de esas temporadas, pero atención porque no van a ser historias que continúen la historia principal de la campaña. Más bien, la campaña seguirá evolucionando a lo largo de expansiones, pero durante el contenido de las temporadas descubriremos nuevos arcos de historia. Así que la narrativa principal de Lilith y Anarius puede venir con sucesivas expansiones y sin embargo podremos obtener más conocimiento del lore de Diablo a través de las misiones que vengan con cada una de las temporadas. Asimismo, cada una de estas temporadas pueden establecer nuevas mecánicas de juego, mecánicas que no se hayan visto durante la campaña principal y que luego más tarde cuando termine la temporada dejarán también de funcionar. A lo largo de la retransmisión se mostraron ciertas imágenes con algunas etiquetas de spoiler ocultando algunas cosas, pero algo que no se ocultó fue alguna imagen que la comunidad diablerá ha identificado, quiere identificar como Mephisto, el señor del odio, a quien se mató en Diablo 2. Así que parece ser, o hay teorías que dicen que si esta primera temporada podría ser la temporada del odio. Y nada de zombies, por supuesto. En fin, lo que sí nos aseguraron es que quieren agregar esas nuevas mecánicas, quieren que puedas experimentar tu personaje de formas diferentes o bien crear nuevos personajes de una forma muy diferente gracias a esas mecánicas de cada una de las temporadas. Básicamente las temporadas van a modificar y cambiar cómo construyes tu personaje, lo cual significaría también, evidentemente, cambios de equilibrio. Ahora bien, estas características se están diseñando sólo con esa temporada en mente, de tal forma que se van a retirar al final de la temporada porque no quieren introducir esos ciclos de Power Creep infinitos, de crear demasiadas modificaciones y que al final todo se convierta en un Frankenstein absolutamente injugable. Aunque se podría considerar la introducción de esas mecánicas más adelante si Blizzard ve que funcionan bien y que la comunidad las ha aceptado con muchas ganas. Al final de una temporada, tu personaje puede ser llevado al Reino Eterno para que lo puedas jugar siempre que quieras en la campaña normal o quieras jugarlo en una temporada concreta. Pero no se puede traer un personaje del Reino Eterno a una temporada. ¿De acuerdo? Así que algunas de estas mecánicas van a cambiar la forma en que el equipo va a funcionar o cómo van a funcionar tus propias habilidades y además con un sistema de progresión de cada una de las temporadas hacia la siguiente. Así vamos a tener el viaje de temporada, muy similar al de Diablo 3, que básicamente es un conjunto de objetivos que tienes que completar durante la temporada para poder obtener recompensas. Pero a diferencia de Diablo 3, no vas a tener que conseguir cada objetivo. Será más bien algo como, mira, haz 7 de estas 10 cosas. Entonces, si hay algo que realmente no quieres hacer como PvP, no tienes por qué hacer ese objetivo. Vas a ir progresando con independencia del tipo de misiones o de acciones, actividades que vayas realizando. Además, a través del viaje de esa temporada vas a poder ir obteniendo esas recompensas y se van a incluir algunas recompensas especiales al final de un capítulo, como un gran paquete de materiales de fabricación o desbloquear ciertos aspectos legendarios. De hecho, a medida que se añaden nuevos objetos legendarios o poderes legendarios al juego, en lugar de que esos nuevos poderes legendarios estén adjuntos a las mazmorras que ya tenemos, porque ya sabes que tienes que completar una mazmorra para desbloquear un aspecto legendario en tu códice de poder, ahora vas a poder obtenerlo a través del viaje de la temporada. Y estos, generalmente, estarán relacionados con los nuevos aspectos legendarios o poderes que se van añadiendo al juego como parte de una temporada concreta. No todos, pero algunos de ellos se van a añadir al códice de poder. Cada objetivo que completas del viaje de temporada te va a proporcionar algo llamado favor. Este es el vínculo con el pase de batalla. El favor es la moneda, por decirlo así, que te va a permitir ir avanzando en el paso de batalla y desbloqueando los niveles del pase. El pase de batalla tiene un tier gratuito y tiene un tier de pago, aunque hay dos posibilidades respecto al tier de pago. El primer tier de pago costará más o menos unos 10 dólares, 9,99 euros en Europa, y la pista premium acelerada costará unos 25 dólares o unos 25 euros en Europa, que va a incluir un salto de nivel hasta el nivel 20 directo del pase de batalla. Así que, si quieres, puedes jugar todo el pase de batalla de forma gratuita desbloqueando 27 niveles, nada menos, con los que vas a seguir obteniendo otra moneda especial llamada cenizas ardientes. Las cenizas ardientes son cómo vas a poder comprar poder, aunque no hay forma de gastar dinero para obtener cenizas ardientes. Solo se puede conseguir jugando. Y además han confirmado que la cantidad de cenizas ardientes que se puede conseguir va a ser exactamente la misma para el tier gratuito del pase de batalla que para los dos tiers de pago, tanto el normal como el acelerado. Este es el motivo por el que se puede argumentar absolutamente que no va a haber realmente ninguna clase de pay to win en Diablo 4. La pista premium, o la pista de pago del pase de batalla, va a añadir 67 niveles adicionales para hacer un total de 90 niveles a través de los cuales puedes avanzar en ese pase de batalla de cada temporada, aunque te vuelvo a confirmar que solamente va a desbloquear temas cosméticos. De hecho, hay dos sets de armadura completos para desbloquear para cada una de las clases, básicamente como un homenaje, una celebración al tema de la temporada. También habrá una montura de temporada, una armadura de montura de temporada y otros cosméticos mezclados que más bien son solo cosméticos para divertirse un poquito. También se mencionó que tenemos, ya lo he dicho antes, que tenemos 3 meses para pasar por estos 90 niveles y además han confirmado que se trata de algo alcanzable. Han diseñado ese pase de batalla, esos 90 niveles, para que realmente en 3 meses se pueda disfrutar de un ritmo de juego racional y todo el mundo lo pueda desbloquear. También se ha confirmado que no se van a, aunque se va a poder comprar precisamente el siguiente pase de batalla con cenizas ardientes, no vamos a poder ganar suficientes cenizas en una temporada para poder comprar y pagar por completo el pase de batalla de la siguiente temporada. Esto han sido absolutamente transparentes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como ya os hemos comentado, vamos a estar subiendo contenido relacionado con Diablo 4 en las próximas semanas y meses. Cualquier sugerencia de contenido, déjanoslo en el comentario de este vídeo. Y de verdad, muchísimas gracias por haberlo visto. Nos encantará leer tus opiniones en los comentarios. Ya sabes que nos gusta mucho también tratar de responderlos. Y si quieres hacernos el favor, danos un like. Y por supuesto, si es la primera vez que pasas por el canal, pues suscríbete. Nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo. Hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!